Yeah, let's see how you're doing the pressure, oh, yeah, I've been wanting this shit forever, I've been in the... Comenzamos aquí en el playlist con Cris en Cultura Radio por Ritmo 96.5. Cris va a analizar una canción y nosotros vamos a darle varias sugerencias junto con ella. Cris, ¿de qué vamos a hablar? Hola, amiguitos. Este es el playlist de Cris. Como dijo Joan, vamos a analizar una canción. En esta ocasión, es un género que a todos nos gusta, o por lo menos a la mayoría. Yo sé que a mi compañera Jamie le apasiona. Somali lo baila bien bueno y a Donnie está casi sacando una chica que yo conozco a bailar una bachata. Entonces, quiero que me estén bien atentos en el live también para que me vayan a dar sus análisis. Lo vamos a estar compartiendo por aquí. Vamos a pasar con la primera estrofa de esta canción. ¿Ya la tienes? Claro. Vamos arriba. Súbelo. Ofre, come. Cojan su trago. Oye cómo suena eso. Es rico. Tengo que parar el intro. Sí, dale ya. No, Joan, espérate. Uh-oh. No entraba a chata, son largo. Ahí viene, ahí viene. Fue imposible sacar de tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Oye. Oye, ¿ya te amarga? Con ese pedazo, con esa estrofa. ¿Qué dice la estrofa? Dice, fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Ah, el panel consulta anterior. Es verdad, él quedó loco con la chica. Esa le hizo una actualización del software y se la dejó ahí y no lo puede borrar. Es verdad. Quedó loco. Bueno, según veo, es cortita esa primera estrofa, pero obviamente... Dice mucho. Dice mucho. Dice mucho. Dice mucho. Sí, yo lo veo aquí. ¿Qué le dice? Estoy leyendo. Él está obsesionado con la chica. ¿Cómo? ¿El diablo? Le ha sido imposible. Claro, porque él dice que fue imposible. Sacar tu recuerdo. Y que fue imposible olvidar que algún día él la quise. Pero que yo te recuerdo, no quiere decir que yo esté obsesionado. Ella está en una llamada. No, correcto. ¿En una llamada? Sí. Ella le está preguntando, ¿por qué tú me molestas tanto? El diablo. Y él le contestó eso. Le contestó. Sí, sí, sí. Que fue imposible sacar su recuerdo de su mente. Sí, porque suena como conversacional. Claro, una conversación. Lo que pasa es que, mira, hay una diferencia. Hay veces que yo recuerdo a una persona, pero no siempre yo voy a estar diciendo, ay, fue imposible olvidar que yo te quise. No, yo me olvidé de eso y se acabó. Yo entiendo que él le está cantando a la luna. Oh, ok. De sobre su gran amor. Sí, sí. Está en el balcón mirando a la luna. Sí, sí, sí. Daya Play. Tanto tiempo pasó de este día que te fuiste. Oye. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Oye, ¿y Joan? O sea, eso es ahora la respuesta de ella. Exacto. ¿Ves que están en una llamada? Ah. Sí. Y entonces ella le dice, tanto tiempo pasó desde el día en que te fuiste. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Entonces, él fue quien la dejó. Sí, sí, sí. Él está sufriendo y todo y nunca supuestamente la olvidó. Él le está dando cotorra. Sí. Él le está queriendo embaucar porque él fue quien la dejó. Y ahora viene y dice, ay, yo nunca te olvidé. Quiere beber de esa agua. Nunca se me olvidó que yo te quise. Pidiendo cacao, pidiendo cacao. Y ella dice, mi amor, usted me dejó y yo sufrí mucho. Claro. Eso fue. 809-531-9650. También incluyanse los oyentes. Ahora ya se sabe el número. Ahora lo tiene que repetir. 809-531-9650. Estamos analizando la canción Ojo en Blanco de Monchi Alexandra junto con Cris. Y Alexandra. Ya, 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 ya. Se fue una vuelta. ¿A México? Se fue una vuelta, papá. Claro. ¿En tren? Sí, se fue una vuelta. No, no, eso fue en San Pedro. Sí, se fue una vuelta. El tigre se fue en el tren de la caña. ¿Para dónde? ¿Hay un tren de la caña? ¿Para dónde? Para el Seibo, porque ese tren no va a llegar al Seibo. ¿Aló? Dime. Hola. Ay, no me oigo. Ellos para mí están de frente. Ellos no tienen una llamada. Puede ser. ¿Por qué? Se encontraron. Se encontraron en downtown. No, yo creo que fue en San Pedro. Anda, no me dieron por qué. Pero tiene lógica lo que él dice. Se encontraron y ahí volvieron a retomar esa conversación de la despedida. Entonces, ella dice que el amor que ellos se juraron desde niño, ella nunca pensó que él se iría y la iba a dejar. ¿De verdad? Claro, mi amor, se fue para México. Porque lo que dice ahí es, nunca me imaginé que un tren se llevaría en su viaje a aquellas ilusiones que de niños nos juramos. O sea, que esos son amores de esos pichoncitos. Claro, como te lo digo. Porque tú vas a ser mi mujer. Ajá, y dice, todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Se lo llevó un todo. Todo lo que él decía que sentía por ella, ¿verdad? Quisiste consolarme. No lo avisó. No, espérate, porque ella le dice, quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. En el viaje, él se va con su maleta y dice, ay, pero yo te amo. ¿Qué pasa? Repite de nuevo, lo del equipaje. Dice, aquellas ilusiones que de niño nos juramos, todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Cuando se iba. Cuando se iba. Ajá. Cuando no lo avisó y después que dijo, perdón, te amo, estoy aquí. No, mira, es lo que dice Somae, y eso fue una vuelta por México. Ajá. En tren. En tren, claro. No, pero que es una metáfora. Sí, porque una metáfora, Joan, no es literal. Entiendes, no que literalmente, un tren, porque es donde hay tren. Dime, eso fue en el año 1, no había tren aquí en ese entonces, la caña de San Pedro. Entonces, él se fue y estaba harto de la pobreza. Esas dos relaciones, pobre desde la infancia, él tenía que crecer. Entonces, la única solución para tranquilizarle es decirle, yo te amo. Es verdad. Y se largó el tipo. Adonis, ¿qué te opinas, mi amor? Yo opino que en verdad, en verdad, el pana se fue y tuvo que irse. Y son pajitas que le llegan a la leche. La familia creció, el dios, mira, te quiero el agua ahora, hay que sácate de este campo. Y se tuvo que ir cuando joven. Se fue para la mejoría. Ok. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando de la espalda y no les pude decir nada. Perdieron la comunicación. Obvio. La perdieron porque ella dice, desde entonces no supe qué sería de tu vida. O sea, ya más nunca supo de él. O sea, le dijo te amo cuando se despidió. Y después, más nunca le dijo, maná, llegué, estoy vivo, una carta, un email, un mensaje. Nada. Los tres meses la aplicó del chico. Es que llegó. Sí, nada. Los tres. La aplicó la permanente. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Ella no sabía ni si él iba a volver. Sí. Los amigos del pueblo, o sea, hasta la gente, los vecinos, los panas, tú sabes, pero va a volver fulano. Es verdad. Y ella, tú sabes, la mujer en drama, llorando de la espalda, no les pude decir nada. Ella lo que hacía era que cerraba y llora. Tú sabes lo difícil, que ojalá no la haya dejado con una deuda en el colmado. O embarazada. Sí. Ahí está fuerte. Sí. Ahí ella llora. Tres pequeñas. Yo creo que fue por eso. Tres pequeñas. Dicen los muchachos del en vivo que esa canción es un cover de un vallenato realmente. No, no, no. No estamos analizando. No estamos analizando. Pero ellos es válido lo del tren. Dice ahí. Y que, ok, interesante. Gracias por el aporte. Para eso voy a leírte. Ya. Dale a play, amor. Voy a darle a play. Tengo una llamada. ¿Qué opinas tú? ¿Era play o la llamada? Buenas noches. Le di play a la llamada. Buenas noches. Dime, dime, ¿qué opinas? Habla, amor. Óyeme, eso es de un tigre que estaba en el campo y se fue por la capital. O sea, dejó la tipa allá, se llevó todos los recuerdos de los dos desde niño. Claro. Y cuando se fue por el tiempo se encontró de nuevo y tú supiste. O sea, es verdad, es verdad. Eso es lo que se da. Es verdad, se la encontraron y pusieron a recontar. Te fuiste y yo no sé. Y me preguntaban en el barrio por ti y yo no sabía qué decirle. Sí, pero llegó un Mercedes. No, pero vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si llegó en el Mercedes. Súbelo, Joan. Ayer que regrese a mi pueblo. Volvió. Alguien me dijo que ya te casaste. ¿Cómo? No esperó. Mira y dime si ya me olvidaste. Pero te fuiste, coño. Me marcharé con los ojos cerrados. Oye, ¿qué pasa? Aguado, aguado. Aguado. ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! Mi amiga me gusta. Pero tú estás celebrando que yo... Sí, porque ella no se sentó a esperar. Dique, a ver si él iba a volver. Porque él no pudo ni mandarle una carta, ni una palomita mensajera, ni una señal de humo, ni mandarle a decir como un primo. Es difícil cruzar la frontera por México. Pero mi amor, hay gente... Entonces vuelvo con lo de todo, está bien contigo, ya verdad. Pero es no... Me sacrifiqué. El tigre se fue. Tú la abandonaste enamorada. No. Seca. Sin explicación. Te llevaste los sentimientos en la maleta. No la llamaste cuando llegaste. Nunca. Y tú quieres que ahora yo te espere sentada ahí. Y si me das los 50. Oye, ¿qué es lo que sucede? Esperando a una gente. Mira, recuerda lo que le pasó a la chica del muelle de San Blas. Todavía está ella esperando allá en el muelle. Sí, pero en este caso... Seca. Se fue para su mejor y para la de ella. ¿Por qué él regresó? Él no, no, ella sabe nada. Y dije, vine aquí a recogerte. Ya que empecé a lavar plato en Nueva York. No. Tenía mi pasaporte. Los coyotes tenían mi pasaporte. No podía volver. No podía comunicarme. Esas cosas se hablan. Y volvió a recoger. Esas cosas se hablan, hermano. Las mujeres no aprecian el trabajo que se hagan. No aprecian. Se sacrificó, bro. Mira cómo se casó, lo entregó con colquera. Claro que sí. Se sacrificó. Ella no escuchó la canción del muelle de San Blas. El amor, el amor de real. Todo lo puedo, todo lo puedo. El amor no te abandona. Una pregunta. Él no la abandona y volvió. El amor no te abandona. Esa es una explicación. El amor se sacrifica. Él se sacrificó para dar un futuro. No, el amor no te abandona. El amor te lleva. Yo no me abaje. Él debió llevársela. Él debió llevársela. Y yo no oigo. Señores, yo quiero hacer una pregunta. Entonces, ella está supuesta... Yo no escucho. Está supuesta a esperar indefinidamente a ese hombre sin la promesa de que él va a volver. Porque ella le dice ahí. Ella le dice ahí. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresa. Ella no sabía nada, mi amor. Se casó. De nada pasaron tres años. Esta mujer y el pueblo atacándola. Y fulano. Y fulano. Y fulano. Tú estás loca. Oye, esa mujer seca. Entrégalo, entrégalo. Ella se veía bien. Entonces, él le dice. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Ni la buscó directamente. Pero, Jay. Es que desde que él llegó al barrio. La buscó. Empezaron los comentarios. Se casó a fulana. Se casó a fulana. Mi hermana, Jamie. Se casó a Juan. De una vez te dicen. Claro. Se vuelve venenoso. Sí, sí, sí. Entonces, él porque los hombres tienen un brío fuerte. Le dice. ¿Cómo? Mira a mí, dime si ya me olvidas. Está hablando con ella. Pero entonces, tiene chantaje emocional. Sí, totalmente. Porque después le dice. Me marcharé con los ojos aguados. Esa es la hora. La hora. Let's see how you doing the pressure. Y él le digo. Vete como te puse. Ya. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it all. Pick myself up moving mama. La hora. Sí. 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 No, no, no. Sí, sabíamos, sabíamos. Ya sabíamos ese dato. Gracias por el aporte. Chris no lo había dicho en pausa. No dio todo eso detalle de la historia de la canción. Después le pregunté a la luna. Oye, ¿qué te dije? Me dio la espalda y intentó ocultarse. La luna. Hasta la luna sabe que me amase. Hasta la luna sabe que aún me amas. Solo tú no te diste cuenta. Oye, el hombre es ridículo. Cuando uno corona con una mujer, oye, le está lloriqueando para decir que ella entrega, pero ella está a casa. Hasta la luna. Qué maldita luna. Espérate, Joan. ¿Por qué no lo hacen por una vagina usada? No, espérate. Porque primeramente, primeramente, él estuvo con ella primero. Y él lo que dice es que él sabe y está seguro. Está seguro. De que ese amor de ellos es real y más fuerte. Lo único que ella hizo fue, concha, le conformase con otro chico ahí porque es el verdadero amor de su vida. ¿Qué tú vas a pensar, Cris Sánchez? Que tú te levantes un día más enamorada que nunca y venga Pedro y te diga, me voy. Me voy para México, amor. Me marcha de México. No, él ni dijo para dónde se iba porque ella, por lo menos, si sabes dónde está, ella coge un vuelo para México. Es verdad. Pero ella ni sabía dónde estaba. Y yo sin visa ni nada ni nada. ¿Verdad? Entonces va a llegar él a los cuatro años y tú te quedas aquí. Hola, Pedro. No, mi amor. Y si Pedro se fue para la selva de Colombia, corta perico. Que lo avise. No sabe, no sabe, no sabe. Y si ella se quedó con hambre y deuda. A Pedro no le importó. Además, ese hombre es brujero. Porque él después le pregunté a la luna. Ajá. Ni la luna quería saber de él porque hasta la luna le quedó mal. Ni la luna sabía dónde estaba. No, ni la luna quería saber de él. Digo, hasta la... Oye, después le pregunté a la luna. Me dio la espalda e intentó ocultarse. La luna estaba llena y se puso menguante. Ahí ya pensaba. La luna, no, le dio la espalda porque le dio vergüenza porque sabía que tú sabes. Continúo. Seguimos. Seguimos. La vergüenza obligada. ¡Súbelo! Y vuela, vuela. Sile. Por otro rumbo. Ve y sueña, sueña. Tú, está claro. El mundo expulló. Eso es como ella diciéndole, ¿no? No. Esta es la luna. Ah, la luna diciéndole, ve y vuela, vuela. No. Eso es él cantándole a ella, que vuele, que vuele. Por otro rumbo. Por otro rumbo. Ve y sueña. Sueña. Eso fue por otro rumbo. ¿Por qué sabe? Porque su cargo de conciencia le dice, coño, yo lo hice mal. Yo no le avisé. Solo está dejando ahí. Yo la abandoné. Está bien lo que hiciste en casarte. Te doy la libertad. No, Cris. No, yo opino diferente porque él le dice, hasta la luna sabe que me amaste. Es un hombre con mucho ego. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y él le dice, vuela, vuela, por otro rumbo. Vuela y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Eso es con sarcasmo. Claro. Sueña, mi amor, que el mundo es tuyo. Voy. Ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y eso. Vamos a ver. Y ella le responde, mi amor, tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Ella todavía siente algo por él. Claro. ¿Vieron que se lo dije? Que se quedó con el chico, porque no había más nada en el pueblo. Te deseo lo mejor, le dijo. No. Ella tiene una espinita. Repíteme de nuevo. Es que, a ver, que te abandonen de esa manera, obligado, tú tienes que tener una espinita dentro de ti. Tú estás esperando una explicación en algún momento. Totalmente. Ella le dice, tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Su corazón pertenece a él. Sí, es verdad. Lo que pasa es que ella, con su orgullo de mujer, y está casada, no puede venir y que va a hacerlo de una vez y de una vez. Mis sueños se irán contigo. Es que no puede mirarlo más. No, 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 ella lo dice, como que mi sueño era estar contigo, pero como ya no puede estar, pues se van contigo esos ideales que yo tenía. Exacto. O sea, te fuiste. Te fuiste y te fue contigo todo el deseo. Tú ves eso, mi amor. Vuela, vuela. Repíteme. Ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños sigan contigo. Es lo mismo, sigue. Ya que siga. Sí, es lo mismo. Sí, no, pero ahí viene otro. Su hora lo llevan. Brian, en tu cultura, mami. En tu cultura, mami. Ahí va la guitarra. Viene. Ah, espérate, no, espérate. Tú, Monche. ¿Lo puedo dar para adelante? No, déjalo. No, no, puedo dejarle la música, dura mucho. ¿Está bien aquí? Pero es que ya viene, Joan ¿Seguro? Ay, no, todavía Ahora hay que marcar paso ahí Saca, ta, ta Pal de buré Para leerlo del en vivo Dicen aquí, dicen aquí Ok Y no se iba a seguir quedando seca la chica Y con la teoría de comas ¿Tú sabes si ella tenía recursos para eso? No sé a qué se refiere Por ahí va, perdieron contacto Y cuando se vuelve a agarrar en contacto Se está desahogando Dice por aquí Eso es un amor súper frustrado Oye, ahora Por culpa de él Somaili, por favor, no diga coño Ah, bueno Porque tienes control Que diga Somaili Me gusta cuando Cris viene con su disparate Porque ahí aprovecho para bañarme Más respeto al bloque, cúchale Entrégate bien, mi amor Dale, Joan Ahí viene, viene Ahí viene, ahí viene Ah, no, pero Monchi Le metió ahí Ay, no había más estrofa ya Para meterle Ahí viene, ahí viene ya Es que hay una prensa para bailar Lo pare Dale, more Ahora, ¿qué falta? Esa guitarra Esa guitarra está fuerte Ya viene, ya viene Ya viene, ahí viene Es tan triste tener que decirte Que me olvides Conchale, ya le duele Claro, porque tiene visa Pero ya otro amor Ha llegado a su vida Y ella no lo quiere Oye, fuerte Una cosa es Estoy dolida Y otra cosa es Ya no te quiero Ya no te quiero No, y tiene toda la razón Porque ella la dejó ahí La dejó abandonada sola Y se llevó el equipaje Con su recuerdo En el campo Porque él llegó con visa Y obviamente ya Lo pensó Me da pena dejarte ir No, Joan Es una mujer No es una mujer con modales Claro Que se quedó en el campo Con su marido Me da tristeza Pero no te quiero No te quiero ya Por más que tú vengas A convencerme Y por más visa que tú tengas Y Mercedes, ven Es una mujer con Sí, sí De valores Con prigilio Con prigilio Que quedan pocas en estos tiempos Dale Muchísimas ahí Lo que vas a hacer Repite en patrón Y no puedo negarte Que me muero Ah, no me digas Ahora te mueres Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti Mis cantos tristes Noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes Sin las frases de otro hombre Me gustan los hombres amargaos ¿Qué dijo el llorón ahí? Que se dan sus tragos A nombre de la mujer Que le gusta Y se lo dicen Oye, mira No hay cosa más linda A un cudo le da caso No hay cosa más linda Que un hombre rebotado Escribiéndote ahí Tú sabes que está tragueando Y escribiéndote Y pensando el tío Llamándote Y hablando así Como medio con la lengua Trapajosa Y uno muerto De la risa por atrás Y el hombre ¿Quién te manda Poner tu huevo? Dice A usted le gusta eso Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callaran mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti Mis cantos tristes Noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde Que estoy solo Y al recordar Que duermes En los brazos De otro hombre Y lloró allá Cuando estaba ahí Se desapareció Por tres años No, porque según Todo él estaba fregando Entretenido Trabajando Trabajando No me digas Él le duele De que se enteró De que está casada Y que otro hombre La desvirgó Ajá No para nada Ay Johan Sigue Johan Voy Pregunto si aún reflejas Algo de mi vida Si en tu memoria Vive aquel amor De tantos años Aquel hombre Que siempre te ha querido Desde niña Que llora Porque el amor De su vida Se ha casado Ah, pero ahora Él piensa en amor De la niñez Ahora Pero como tú Lo abandonaste Nada En verdad Estoy de acuerdo con usted Él está tratando De rememorar Esos tiempos de niño Cuando estaban full enamorados Sí, pero está manipulando Pero no está tomando en cuenta Que ella hizo su vida Se casó Tiene otras experiencias Tú estás desfasado Mijo Vuelve para Estados Unidos Porque si él llega Si él se va Y por lo menos a los tres meses La llama a fulano Sí, sí Mantiene comunicación Mira esto, esto y esto Si se mantiene comunicación Y ella se casa en el proceso Ya es diferente Exacto Pero si no hay comunicación Y se casó Concho Oye, un mandado con alguien Mira, fulano me dijo Que espérate Que está resolviendo Claro, con 50 dólares Con un chaleco Adoro Y me dicen en el live Que si es que no te gusta Mucho la bachata No Ah, ok Eso, ya saben Pero es que estamos Debatiendo letras No bachata Ah, ok La letra de la balada De Camilo Sesto Me imagino que estamos Ok, dale, Joan Dice en el live también Un comentario importante Dice Marcos Esa vaina es chula Esas mujeres lindas Y te aflojan Por Par de malas palabras En momentos determinados Ellos están peleando Ellos por Somalia Sí, están peleando Ahí, tranquilo Dale, dale Sí, sí, están peleando Con Somalia Vamos Yo no lo escuché Si se ve el congrés Se aleja Oye Y en él se va Es lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida Porque te fuiste Dejando mil penas Viste Ella le está Reclamando Sí Ok Tú me amas Y qué sé yo qué Que estás llorando por mí ¿Por qué te fuiste Y no me dijiste nada? No le dio el motivo No me diste el motivo Solamente le dijo Te amo Te amo Te amo ¿Qué hago yo? Te amo ¿Qué te pedía ni mamala? Entonces ¿Por qué te vas? Te amo Ella le dice Es traumático Ella le dice Es muy triste ver Cuando un tren se aleja Y que en él se va En que en él se va Lo mejor de tu vida Y encima viene el pueblo Dique y fulano Cuando regresa Oye Ella ni sabe qué decir Entonces Dime el motivo De tu despedida O sea Dime por qué ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste Dejando mil penas? Es verdad O sea Ella no sabe Porque una gente Que tiene unos planes De mejoría Y de irse a trabajar Por otro sitio Lo comenta Con su pareja Ella ni sabía nada Es que normalmente Normalmente Esas son las soluciones Que hacen muchos hombres Se van Porque el hombre se encierra Un problema Ellos se encierran Sin darse cuenta Que una mujer Tiene otra salida Tiene otros pensares Habla Habla con tu pareja Lo que está sucediendo Y mira a ver Si los dos llegan A un acuerdo Pero ellos se encierran Ay esto Se va La abandona No le importa Y quiere regresar A los siete años O fueron siete Siete O fueron siete Siete años Y dice Ella tiene que esperarte A ti Te imaginas Dique Jamie terminamos Porque te amo Me fui Esa es trauma Yo me lo estoy imaginando Él en la maleta Tú ves de esos tren Y que se iban Y la gente No Y el Bueno yo no creo que me pase Pero yo le pongo un ¿Cómo que se llama el cosita? El tag Eso se lo pongo En estos tiempos Oye Hay que pensar En dos cosas Que el tiempo Y la distancia Borran hasta el amor Más grande y otra El contexto histórico Donde fue escrita la canción Esa canción yo creo Que fue escrita en los ochenta Entonces no había ni teléfono En esos campos Sí, eso es cierto Chris ya no dio En esos detalles como dije En la pausa En los ochenta Señoría comunicación Y celulares Pero no nos enfoquemos en el tiempo Estamos hablando De un amor eterno Sí, metafóricamente De lo que quiere decir el autor Continúo Un día recibí tu carta Ah, pues le mandó carta Quise leerla y era hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como pregunta Si aún te amo Ella quería una carta Y también quería letras Repíteme ¿Cómo yo? Nunca tan conforme Al principio dijo Que nunca supo de él Pero ahora está diciendo Recibí tu carta Joan, pero esa es una burla Una carta vacía Joan, repíteme la sopa Lo que pasa es que ella es demasiado Bruta Esa fue una metáfora Es decir Me siento vacío sin ti No, no, no Oye, ahora La hoja en blanco Joan, no, no Lo que ellas no entienden Es que lo de la hoja en blanco Es una metáfora Porque estamos hablando metafóricamente A ver, a ver Él no le contó nada de él Él solo quería saber de ella Claro A eso que ella se refiere Ah, escribe tu historia No, 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 no Escucha que ella dijo Que como que ¿Cómo te atrevas a preguntarme Si todavía te amo? Una vaina así Él no le comentó nada De lo que él estaba haciendo Él simplemente quiso saber Si ella todavía lo amaba Eso era lo que decía la carta Metafóricamente hablando Pero él no pudo haber dicho Mi amor, estoy bien Llegué bien Entendí Ya entiendo Entiendo lo que dice Adoni Él mandó esa carta Como estoy vivo Estoy vivo, exacto Pero en esa situación Que tú te encuentres El marido tuyo El que tú besas diario Que te mande una carta Y tú vas a decir Que está vivo Tú lo que quieres Es un motivo en esa carta ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? No me mandame una carta vacía Tú estás loco Espíjeme ese pedacito Yo debo decir que al principio De la canción Ella no se engañó Porque él sí le mandó Ahora es la culpa de ella Yo ando el diablo Oigan, oigan Que sepa mi pedacito Dale Porque ella le reclama Específicamente ella lo dice No supe de tu vida Pero sí supe que estabas vivo Porque recibió una carta Joan, pero escúchame Joan, tú con toda la emoción del mundo Robertico te mandó una carta Tú abres esa carta Estoy emocionada El tipo te mandó una carta Loco, y tú le das Para todos los lados Esa maldita carta Y no dice nada ¿De qué tú me estás hablando Que te mandó eso Para saber que yo estoy vivo? Era mejor que tú te mueras No me mandes nada Tú que estés esperando La respuesta de la vaina Que te escriban una carta En la vaina Y ella, y ella Y tu mamá Porque tu mamá Es otra cosa Que te tiene ahí la mente trabajada Y ese hombre ¿Para dónde coño ese hombre? Que abandonó ese hombre Entonces tú lo que quieres Es una respuesta Lo espero o no lo espero ¿Qué hago? Adonis, la estipe bruta Acompáñame aquí Porque Adonis es el único cuerdo En este tema Ah, sí, sí La mujer siempre tiene la culpa Este país está mal Tiene quien la envía, ¿no? Y de dónde viene Entonces ella sabe El país donde estaba Y de dónde se está enviando Ya Es lo que no le dio De su vida Joan, nada de eso lo dijo El tigre está en Italia No, perdón Nada, Joan No digo nada de eso Santa Alexandra Tenía que quedarse Con el te amo La carta en blanco Y la ubicación No Cuando te pregunten ¿Dónde está Monchi? En Italia Joan ¿Por qué? La carta venía de Italia A ver, Joan Y si a Monchi Le salió el juego mal por allá Tenía una novia Le salió mal Y dice Déjame buscar lo mío Que está seguro No Ahora tú estás sumiendo El remix de la bachata No Ustedes le están echando la culpa A una pobre infeliz Que se quedó sin respuesta En la vida Se quedó Desandante en la vida No, la gente no es así Desandante Continuamos Dile algo Esto es que Ya le dice Dale play Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Al final La moraleja de la historia es Si vas a dejar al amor de tu vida Avísale por qué Por lo menos déjale saber No te vaya en tren No te vaya en tren Y avísale por lo menos Que para dónde tú vamos Y si en esa casa no puede Porque el tren se está yendo Tú sabes Te va a dejar Se está yendo 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 El tren se va Como dijo Cría Que cae la trapa Lo único que podía testar Fue Te amo Te amo Entonces El tigre cuando volvió Quiso recuperar su amor Es entendible Totalmente claro Sigue pariendo muchacho En San Pedro Yo quiero saber Quién es Eusebio Bórrenlo Ok dice aquí Atención Sheila Recuerden que antes Los muchachos se lo llevaban Y eso no eran decisiones de ellos Es verdad Cuando venía a ver Ellos eran unos muchachos jóvenes Con ese sueño de futuro Solo que él no se despidió Como bebé Como bebé Adonis no ha sufrido Adonis no ha sufrido por nadie Ese es un patrón Las mujeres sufren por él Ande el diablo Dice aquí Entendió que con ese amor Que él dejó ahí Él pensó que iba a encontrar Esperándolo con los brazos abiertos ¿Es verdad? Ah pero están playando un coro Y que vamos a ver Padrín tú Esto es Tigre Alem Porque dice aquí Eso es lo que iba a preguntar Si yo me voy ¿Verdad? Me despedí Te amo Jamie Fume Fume el tren Y al mente Llegó una remesa De quinientos dólares ¿Verdad? No dice nada La carta Nada Quinientos dólares De José De José Quinientos José Está ganando Que te lo llevaron Ahí a tu casa Eso fue José quinientos No te ha dicho nada De su vida Todos los meses José te manda Tus quinientos dólares Y no te ha dicho Nada de su vida Y cuatro años después Se aparece No Va a tener una casa hecha Va a tener una casa hecha Porque me está Ahí yo estoy entendiendo Que te fuiste Para un futuro de ambos Que eres tan animal Que no pudiste expresarlo Con las palabras Antes de irte Pero me manda Quinientos dólares mensual Yo voy juntando Juntando ese dinero Y voy construyendo Haciendo las zapatas Comprando un solar En el campo Pero que me llega Oye Me llega una carta En blanco ¿Qué tú me quieres decir Con eso? Mi amor No te conozco Me siento vacío Ella perdió tiempo En su vida Hablando con ese tipo No te conozco No, no le conozco No le hablo Porque tú no tuviste En ningún momento Tuviste como la decencia De pensar en mis sentimientos Me abandonaste Cuando a las personas La abandonan Y le hacen un mal así Uno se queda con frustraciones Eso no se hace El hombre se encierra mucho Y entiende que sus problemas Son más grandes que todo Y la mujer sufre demasiado Ustedes saben que la mujer Tiene demasiadas hormonas Y todo eso Todo eso le llega No señores Todo eso le llega Imagínate que Pero también Que tú iba No, es que tú no tienes Que estar de acuerdo conmigo Yo soy yo el fin del tema Por la semana que viene Pero lo dañaste No, mi amor Lo dañé para ti Todos tenemos hormonas En cierta manera No, pero Dime, la mujer tiene más carga hormona Sí, claro Pero el mensaje Perdón El mensaje que él envió De la carta en blanco No estaba claro De hecho En verdad La carta en blanco Lo dañó La carta en blanco Empeoró todo ¿Qué tú dijiste con eso? ¿Qué es eso? O puede que no sepa escribir Si en la carta Están los 500 dólares Que tú dices Ya yo entiendo O que él quiere que yo lo espere Claro Porque eso es una cosa Para poder yo Sobrellevar la situación Sí, es verdad Entonces eso es Un espérame O un iPhone Claro, para poder llamarlo Claro Si en la carta Por lo menos hay un número Exacto No había nada Eso es una bestia Ese hombre No, y él va a ir Y le pregunta Pero ella mantuvo Su terreno Le dijo Y vuela, vuela Por otro rumbo Claro, porque ya yo me casé Y tengo mis padres muchachitos Tú no me dijiste cómo era Me mandaste la carta Estaba vacía Y yo decidí Preñarme de otro Aló ¿Y qué tú quieres? Dime Oye, la carta en blanco Significa que él No le dijo nada casi Todo fue vacuencia De lo que habló Exacto Ni dio ningún tipo De por qué se fue Nada Solamente dejó un te amo Que te amo Mi amor, pero Ajá, perfecto De verdad Somaly, besa, venís A mí me aman mucha gente Yo digo Cristo te ama A ti también Cristo te amo ¿Cómo que te amo? No, te amo Y no me dices nada Ni te amo Mi amor, te amo De nuevo en la carta Sí Porque por lo menos Te amo Te extraño Que no me lo pongas Ay, es peor No, no, no Como si dices te extraño Te has esperado Él tenía que decir Te extraño Me fui porque me salió Un trabajo rápido Pero estaré contigo En tres meses Ya la tipa sabe Si espera o no Hablen claro Con detalles Un ejemplo Tú sabes que el hombre No quiere cerrar No quiere cerrar puertas No, no, no Pero es verdad Lo que dice Cris Me hizo pensar En verdad El mensaje de la canción Es hombre Que me escuchas No te cierres Abre tus sentimientos A la mujer que amas Ya, eso es todo El hombre no se abrió Perdió el amor de su vida Si se hubiera abierto Como dices tú Abrido Pues Obviamente Yo no puedo salir Oye Luis Luis, ¿y qué? Pero cuando él se iba en el tren Él le dijo Te amo Ella se quedó calla El sequillo Y no la llamó Bien, bien Es verdad también ¿Qué ha pasado? Yo no le voy a decir Te amo también Hay muchas situaciones ¿Qué es lo que va ella a pensar A contestarle a un te amo? Abandonando Si yo sabe lo que está pasando Oye, yo no sé Por qué tú te estás yendo Oye, pero te amo Con una maleta en la mano No, mira Te amo, ¿qué? ¿Qué tú vas a hacer? En un tren Dime, ¿qué tú vas a hacer? Decime te amo Yo también te amo Bueno, ¿qué tiene que decirme amor? Te amo Hoy me sueño yo con tren Vengo mañana Vengo cinco años Gracias por esa canción Muy emotiva Los muchachos del en vivo Están pidiendo un rap La semana que viene Así que esperamos que tú Yo te lo traigo, mana Ay, yo sé tu rap Ayúdate de la joven Aquí vamos a tocar Todos los géneros musicales De eso se trata el segmento En Orteña, la próxima Y sí, mira, buena idea Podría ser una música Esos son duros Podría ser de Nodal Porque viene Nodal el sábado Entonces el viernes Vamos a dar una de Nodal Ah, sí, sí Para calentar Venimos con Nodal Sí, que rimanamente Se está regalando boletas Para Ezebio Que es fan de este segmento Ya ustedes saben Entonces nada Nos vemos mañana Solo a San Cipico Cuídense mucho Los amamos Bye Subtitulado por Jnkoil